¿Qué es el plan de desarrollo? Esto presenta graves problemas porque el mundo se está enfrentando a un ciclo de caída de los precios internacionales del petróleo y los hidrocarburos y entonces esto lleva a replantear seriamente cuál puede ser el papel económico y financiero de la minería respecto a las finanzas públicas del país. En el plan se asume que el sector minero energético en su conjunto es un importante aportante a la financiación de las finanzas públicas de Colombia, lo cual es cierto. Pero si uno divide o diferencia entre el sector de hidrocarburos y el sector minero propiamente dicho, el minero solo aporta hasta el 5% de los ingresos del gobierno central en tanto que el sector de hidrocarburos, petróleo y hidrocarburos llega a un porcentaje del 25%. Entonces lo más preocupante aquí sí es la evolución del petróleo ya que la minería no va a aportar más del 4% a las finanzas públicas. Entonces el tema central que surge es que se requieren tener criterios de mediano y largo plazo y no coyunturales de necesidades financieras para impulsar al sector minero. Sobre todo cuando se demostró en la década pasada, en esta última década, con el boom minero, que Colombia no tiene la institucionalidad preparada para poder aprovechar y que los recursos naturales no renovables mineros se conviertan en una oportunidad y no en una maldición, comillas maldición, para la evolución de la economía colombiana. Entonces en ese sentido hay que llamar la atención de que la minería no va a ser el gran impulsor ni lo ha sido, pero que lo importante es que Colombia tiene que aprovechar el ciclo de caída de precios y la distorcida del sector minero para ir adecuando la institucionalidad para tenerla lo más preparada posible, no sólo para el presente sino especialmente para el futuro cuando venga una nueva bonanza de recursos minerales. Lo que sí es cierto es que las bases del modelo extractivista que ha venido imperando desde los 2000 en Colombia más o menos se mantiene igual.